Ay, ay, ay Te pido que todos los días te hagan besar Te pido que todos los viernes sean la fiesta Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos, yo mando bella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Y que fuera sin decir adónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo de tan bien, el hombre en ti no me expulsas, vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te aguantas todo Es otro perro con ese aguazo y nos destinos adiós Te pido que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los bolos que te enteras Te puedo pedir a los bolos que te enteras